¿Qué pasa, Killers? Nuevo vídeo, esta vez una recopilación Y antes de comenzar el vídeo, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con los cortos de Youtube Así que... ¡Que sí, que sí! Que te den like, que se suscriban, que te sigan en Instagram, que pronto vas a hacer un sorteo Pero venga, a comer, que te enfría la cena Bueno, ya habéis oído a la mama Cuando apruebas el examen... Bueno chicos, sentaros que os voy a dar la nota del examen Prefiero no saberla, bro, total, vamos a suspender No cabe duda, bro, otro más para la colección Pues yo tengo un buen presentimiento, bro, este la apruebo Che, lo de bro sobra, y suerte con tu presentimiento, Luis ¿Quiere ahí? ¡Ole, bro, he aprobado con un 5! ¿Christian? ¡Ole! Un 5 con 1, bro ¡Qué alegría se va a llevar la mama! ¿Luis? Joder, no me lo creo ¿Tú qué, Luis? ¿Qué has sacado? ¡Eso, Luis, qué tal es el presentimiento! ¿Eh, eh? No os importa ¡Tray para acá! ¡Tray, bro, tres! ¡Cuatro con nueve, bro! ¡Buen presentimiento, Luis! Cuando termina la clase... ¡Bro! ¡Dime, bro! 5 minutos y pa' casa, bro ¡Qué rápido se me ha pasado la hora, bro! ¡Profe, ven! ¡Marta, la manita relajada, eh! ¡Ay, déjame en paz, pesado! Me la veo venir, eh, bro A ver, Marta, ¿cuál es la duda? ¿Puedes explicarme el ejercicio 4? Vale, nos quedamos 10 minutos más para explicar el ejercicio ¡Hala, bro! ¡Ya te vale, Marta! ¡Marta! ¡Bro! Cuando te haces el enfermo en clase... Como si estaba en el recreo, bro ¡Ay, sí, pero mejor en casa, eh, bro! ¿Qué te pasa, bro? Sígueme a la corriente, bro ¡Ah! ¡Pssst! ¡Ay! ¡Ay, qué malito estoy! Geray, ¿te encuentras bien? ¡Ay, no! La verdad es que no, profe Se me nota, ¿verdad? No, ya estaba un poquito pachucho en el recreo, bro ¿No aguantas una horita, Geray? ¡Ay, no soy yo, eh, profe! Me estoy debatiendo entre la vida y la muerte ¡Ay, Ebro, que se muere, que se muere! A ver, tranquilidad Llama a tu madre y que venga a recogerte ¡Ay, gracias, profe, gracias! Llame, llama a la mía también Que me lo ha pegado Cristian, tú siéntate ¡Hala, pues no ha colado! Pues, Geray, tampoco está malo El trabajo grupal de clase Chicos, escoger pareja para el trabajo grupal de clase ¡Bro, tú conmigo, ¿no? Pues claro, bro Me habías asustado, bro Pero este la probamos, ¿eh, bro? Eh, bro, muchas esperanzas tienes Venga, chicos, poneros a ello que tenéis hasta el martes Lo que no terminéis aquí lo tendréis que terminar en casa Vale, pues, bro, yo hago la portada No, no, la portada la hago yo, que dibujo mejor, bro Entonces, ¿yo qué hago, bro? Tú escribes, bro, que tienes mejor letra El día de la presentación Geray, Cris, exponer vuestro trabajo Pues vamos a ello, bro Sácatela, ¿no, bro? ¿Que me saque el qué, bro? Pues la carpeta del trabajo, bro ¡Ah, si la tenías tú, bro! Que no está, mira Ah, pues no está Chicos, ¿salís ya o qué? Se nos ha olvidado en casa Cuando el profesor llama a tu madre Geray, ¿qué ha pasado que me ha llamado el profesor por cuarta vez? Yo qué sé, me tendrá manía Deja la Playstation y hablar con el profesor ¡Jue con el José Mari! ¡No me deja en paz ni en casa! Verás qué vergüenza, ¿eh? Adelante Buenas tardes, don José Mari Buenas, tomar asiento Punto número uno Siempre está con la excusa de que los deberes se los come el perro ¿Será mentiroso el José Mari? ¡Pero si no tenemos perro! ¡Uf! Punto número dos No atiende en ninguna clase Por no hablar que está todo el día jaja con el bro ¿Qué? Al bro me le respetas, ¿eh? Geray, que no contestes Madre mía la que me está cayendo De los trabajos que no me entrega, mejor ni hablemos Uy, uy, uy las notas Porque te habrán llevado las notas, ¿verdad? ¡Uf! Las notas Pues no, no me ha entregado ninguna notas ¡Pues porque se las ha comido el perro! Madre mía, vaya familia Yo en San Valentín ¡Solo estoy! ¡Nadie me quiere! Te quiero Te quiero Te, 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 te Te quiero Te quiero Y yo, y yo Qué triste otro año va solo Clases de inglés Hi guys, sit down Lo de don va por ti, bro O por ti, bro, ¿qué sabrás tú? Shut up Listening and repeat Ok, ok, teacher Molly, she like ice cream Geray, please, repeat Easy peasy Molly She like ice cream ¿Y qué quiere decir eso? Pues está claro Que Molly quiere lío Lío no, que quiere un helado Pues eso, Josemari Quiere que le invite a un helado Porque quiere lío Te estás confundiendo, ¿eh? No, 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 no El que está confundido es tú Hay que ver más allá de las frases Hay que leer entre líneas, Josemari Ah, pues igual Molly sí que quiere lío, ¿eh? Ay, Josemar Al final las clases te las voy a dar yo a ti, ¿eh? Josemar Empanado Vaya teacher Cuando te piden dinero Oye, bro, déjame unos eurillos Jue, bro, ¿cómo pides? Te das la mano y coges el brazo, ¿eh? Bro, hoy por ti mañana por mí Por mí, bro Si siempre es por ti Bro forever Venga, va Pero no mires Que lo tengo escondido El dinero Venga, va, que no miro Date la vuelta que no me fío ¿Cómo eres con tu bro? No mires, ¿eh, bro? No estarás mirando, ¿no, bro? Que no, que no Toma, bro ¡Qué rata! Al día siguiente Voy a cogerle unos euritos prestados Despacio, despacio ¡Ole! ¡Mua! ¿Pero qué es esto? Aquí ya no está, bro ¿Dónde estará el dinero? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¿Qué estabas haciendo, eh, bro? Devolverte, lo va ayer ¡Ay, bro! Por los pelos Este se cree que soy tonto Yo sé que podía confiar en ti, eh, bro Cuando juegas balón prisionero en clase Hacer dos equipos que se juega balón prisionero ¡Vamos! ¡Joder, otra vez! Bro, tú, capitán Pues tú, Marta, a la otra capitana Iván, tú quieres alto para mi equipo ¡Lucy, tú conmigo! ¿Y Henry, a mí? Sí, sí, Luis A mí, bro, a mí Venga, bro, para mi equipo ¿Cómo has tardado en el crimen, bro? Laura, tú conmigo Tía, me acabo de hacer las uñas Vaya equipo, bro, esto está ganado ¿Pero a quién elegimos ahora? A mí, chicos, a mí Que siempre me dejáis para el final Pues por algo será, Luis Si fuese por nosotros, ni jugabas, ¿eh, vano? ¡Oh, pobre Luis! Venga, Luis, con nosotras Si no queda otra ¡Hala! Ya hemos perdido Cuando vas al baño en clase ¡Josemari, puedo ir al baño! Pero si acabas de venir del recreo, Gerari A clase hay que venir meao y cagao Pero es que en el recreo no tenía ganas Que la tortuga está asomando a Josema ¿Cómo que la tortuga? En clase no se aceptan mascotas ¡Que el perro está asomando el hocico! ¡Hus dog, Gerai, hus dog! ¡Que Michael Jordan está colgando del aro! Háblame claro, Gerai ¡Que me estoy cagando, Josemari! ¡Oh my gosh, host to the toilet! Eh, Josema, yo tengo que cambiarle el agua al canario Pues te esperas a que llegue tu compañero ¡El canario, Josema, el canario! Vaya dos Mira, vete al baño y dejadme dar la clase tranquilo ¡Bro! ¡Bro, cómo has tardado! Ya sabes cómo se pone el Josemari ¿Nos vemos en el último vídeo de Vegetta, bro? Pues para eso he venido, bro ¿Qué hicimos? Cuando te piden comida en el recreo ¡Vamos, bro, al recreo! ¡Cojo el bocata y vamos! ¿Pero dónde está? ¡Juraría haberlo metido! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, bro! Se me ha olvidado el bocata en casa Vaya, qué pena Bro, échate una, ¿no? Jo, pero una, ¿eh, bro? ¿Cómo te quiero, bro? Sí, y yo a ti, bro Cuidado el dedo, bro Dame otra, bro Venga, coge la última, bro ¿Cómo te quiero, bro? ¡Pero a ver, pa' qué te agonías! Pero coge una que tienes tú la mano muy larga, bro ¡Que sí, bro! ¡Eh, que ahí van más de una! ¿Qué más te das y no te las vas a comer todas? Pues porque te las comes tú Oye, Cris, dame una patatita No, que me quedan pocas, Luis Venga, va, dale una al Luis Que cuando yo tengo siempre os doy Comprad vosotros vuestras patatas Cuando vas a clase con un grano Sentaros, que empieza la clase ¿Pero qué haces, bro? Nada, nada, bro Algo le pasa, tengo que investigar Menudo día me espera Bro, no me podrás dejar el sacapuntas Claro, bro ¡Píllalo, eh! Buah, vaya grano, bro ¿Tanto se nota, bro? Sí, 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 parece que te están apuntando con un francotirador Pero no lo digas tan alto He oído grano Déjame quitártelo Pero ten cuidado, eh No me hagas daño Que es un momento, que no duele No me dejará marca, ¿no? Que no ha pesado ¡Aaah! Cuando repites curso Seguro que este año estoy solo Seguro que sí ¿De lo único cateto qué ha repetido? Ey, bro, ¿dónde vas? Pues a la presentación de clase, bro ¿Pero qué clase te ha tocado? Pues me ha tocado El A ¿Pero tercero o cuarto? Tercero, bro, siento no estaré seño contigo ¿Tercero? Si yo también he repetido, bro ¡Nos ha tocado juntos! ¡Hala! Pues va a llegar el rumor de que Joséma es el tutor Pues le voy a hacer la guía imposible Por suspenderme Bueno, chicos Y José María De José María José Mari De José Mari El José Ma Y es que mi José Ma Es un enamorado Vaya, pues una cara conocida Por lo que veo ¿Y la mía qué, José Mari? Bueno, chicos Os presento al team, bro Pues a ver si este año Me aprobáis alguna, chicos Pues pon los exámenes más fáciles Eso es, José Ma Que en el examen Vas a pillar